Vámonos, si no se nos viene tiempo encima, vámonos, tenemos todavía dos temas nuevos Echame un tema del Ecuador, si eres tan amable Vamos a saludar, dice, para mi chamaco el famoso Kiko, ¿sí? Y todos los extraditables del sabor Para mi chamaco Ana Descarga Latina, Chuponcito Angelitos de la Noche Y Huicito Chico Nacen de Amoso Se brita a todos los Duendes Plus Para mi niño del olvido, para Producción Escrime ¡Vámonos hoy! Impresionante Omar Rojas Este tema es un tema del Ecuador, se llama La fiestecita La fiestecita del Ecuador Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Impresionante Omar Rojas Lo bendito siempre Siempre Y que venga yo ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! La fiestecita del Ecuador Novena y siete Porque la Fania Pues es la Fania Para chicos fantásticos Sabrán chicos de un tímido acá En mi vida no habia entre conchoros Noto a los famosos chopes Siempre Fania Para niños sin libertad Don Luca Es para 26 y 9 es nueve El famoso Rodríguez Hola A la tercera de Guasores Siempre con la Fania La van a despedir Para sala solidera Pichonis Cachitos modemis Para el cuello si el moreno vi El que nos dice el honor Siempre Fania A la Fania Para Fania Para la banda de Toluca Los míos sin libertad A mis amores de Chis Siempre Fania Los Pequeños está Para Pachitos 13 Organización en el Que chula sus mami De parte de Pachón Animos señores Floreñita Sierra Otra vez Esta noche Es para dos y seis y nueve La de Con lo que chicos Cora Y siempre con la Fania El oro presente El oro presente Para no ser vencer Sin costar Allá en el caballo Lleva la Fania Papi La Fania La Fania La Fania La Fania Y siempre será De puro corazón La Fania La Fania La Fania La Fania Abrazo Para caballeros Lleva la Fania El loco por el fin Pañera 97 San Toluca Pola Niños sin libertad Para mis niños de nubla Mi chamaco Dale Juanitos Mato Abrazo 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 Y siempre Sonia Toluca Chicos Cora Y Moni Tícoro La hermosa Aliso El impresionante Zamaco Esquerra Encina Y Chester Y Gala Toda la perra Vida Toda la raza unida Chicos Noveno Si Padre Miguel Chamaco Vister Robó Almazón Y de los Peluches Locos Siempre Fania Kirisha Pequena Magani Y la cita Chichero Todos mis chicos Boxes Un amor Impresionante Fania Buenas noches Para el Boti Pañera 97 El Moni WS El impresionante Omar Rojas Bueno pues tenemos el último tema Y vamos a hacer Vamos a comentarles A nosotros nos dieron Hasta las 12.30 Los horarios Los cambiaron A Fania 97 Le dieron hasta 12.30 Luego viene Sonido Cóndor Y Sierra Sonido Famoso Por favorcito Así es que Nosotros estamos En el horario Que nos avisaron Chichero Gracias por ver el video.